Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien y me haría muy feliz si me regaláis una cámara de fotos para guardar todas las aventuras que viviré este año que acaba de comenzar. Aquí tienes a tu nueva compañera de aventuras. Estamos seguros que viviréis momentos fantásticos juntas. Y para que no se te escape ningún momento inolvidable, recuerda estos consejos. Léete el manual para conocer todas las soluciones y posibilidades que te va a ofrecer la cámara. Madruga. Las mejores luces se esconden en horas más tempranas. Busca puntos de vista diferentes. Acércate a la gente y haz nuevos amigos. Pasea, pasea y pasea hasta que veas algo que te llame mucho la atención. Desenfoca el fondo cuando quieras resaltar algo. Espera que se olviden de tu cámara y capta los momentos más espontáneos. Fotografía emociones y convierte un instante efímero en un recuerdo eterno. Queridos reyes magos, he intentado poner en práctica todos vuestros consejos y ahora me siento confusa porque la fotografía no es lo que esperaba y dudo que sea para mí. El manual tiene unas letras muy pequeñas que ni las puedo ver. Madrugar no es lo mío. Cuando intento hacer fotos distintas, la gente me mira raro. Cuando me acerco a fotografiar a la gente, no quieren ser mis amigos. Paseo, paseo y paseo, pero esto no es ni Madrid ni Barcelona. Vivo en un pueblo donde no ocurre nada. Intento fotografiar emociones, pero no sé si es una buena idea. En definitiva, gracias por el regalo, pero creo que me equivoqué y la fotografía no es lo mío. Así que me quedo con la mochila Toto, que seguro que no me da tantos dolores de cabeza en mis aventuras.